Les recuerdo que en el episodio anterior visité durante unos días la ciudad de Puerto Madryn, donde tuve tiempo de hacer un montón de actividades y descansar, para retomar el asfalto hacia la localidad de Radatili, comúnmente llamada Rada, donde disfruté de sus extensas playas y de mi compañía. En el episodio de hoy voy a estar recorriendo sin lugar a dudas la ruta más solitaria y desafiante que hice hasta la fecha por el sur de Argentina. Una ruta muy poco transitada por los habitantes de la zona y también un camino el cual no utilizan ni los viajeros, a excepción mía. Veamos qué nos depara estos días de aventura por el sur argentino. Buen día, perdón por la cara de dormido. Es muy temprano. Yo vine acá en Radatili y me levanté tan tan temprano para aprovechar las horas de menos viento en la Patagonia, que son las primeras del día, y porque tengo muchos kilómetros para avanzar que me van a demandar muchas horas. Así que para eso es fundamental arrancar un buen desayuno para un buen día de ruta. Y tenemos dos huevos revueltos que los vamos a comer en estas tostadas, un café y un jugo de naranja. Fundamental para tener un buen día. Vamos a desayunar y a la ruta. Bueno, ya con la moto cargada tenemos todo el equipaje preparado. Nos vamos de Radatili. Estuvimos parando acá en el Radatili Apart Hotel y ahora nos vamos primariamente para Caleta Olivia. Tenemos 70 kilómetros, que es donde voy a llenar el tanque de combustible en Tería Gallego, porque ayer cargué por última vez en Garayalde, a 190 kilómetros de acá. Así que 70 kilómetros lo tenemos que hacer lo más bien. Arrancó el día lloviznando un poquito, pero ahora empezó a salir un poquito el sol. El clima estaba normal, estaba entre un poquito fresco y como pega el sol está lindo. Así que es el mejor de los climas para rutear la realidad. Ah, rotón a la derecha. ¿Era la derecha? Me perdí. Vamos a tener que mirar el GPS. Esto es otra realidad del viaje. Cuando salgo de las ciudades soy un desastre y por más chicas que sean las localidades, me pasa lo mismo. Me pierdo en las salidas, tengo que mirar de vuelta siempre el GPS. Claro, era para allá. Tengo que salir por esa. Y era bastante obvio. ¡Qué papanata! Por el caminito este de Tierra Nuevo, salimos de... ¡Uy, que está pedregoso! Salimos de Radatili y nos vamos para Caleta Olivia. ¡Ay, que se me cae la cámara! Y bueno, después de unos poquitos metros, acá tenemos la ruta 3 de nuevo. Nos vamos hacia la izquierda, dirección Caleta Olivia. Está nubladito, como les decía. Aparece un poquito el sol a veces y se pone hermoso el clima. Esperemos que se mantenga así. Vamos a ponernos los guantes y continuamos. Estos 70 kilómetros que separan Radatili de Caleta Olivia. Estos 70 kilómetros que separan Radatili de Caleta Olivia. fueron sin lugar a dudas el tramo más lindo de la ruta 3 que recorrí hasta el momento. Una ruta con pocas curvas y en mal estado, pero con una indudable belleza al ofrecernos varias veces los mejores balcones hacia el Atlántico Sur. Es indescriptible lo que se siente en el cuerpo al estar sobre dos ruedas, sintiendo con todos los sentidos bien despiertos en el cuerpo la pereza del clima, acelerar y notar el esfuerzo del motor mientras se recorren estos kilómetros con semejantes vistas. Sólo quien lo haya hecho antes podrá dimensionar de qué estoy hablando. Bueno, ya llegué a Caleta Olivia. Voy a cargar combustible acá en la YPF. Esta YPF me trae muchísimos recuerdos porque los que hayan visto la temporada número 3 en la que con el Twister viajamos hasta Tierra del Fuego Ushuaia, en Caleta Olivia en esta YPF me quedé a dormir. En concreto me quedé acampando atrás de estos camiones de cabina azul y había acampado, había acampado ahí. Buen día. ¿Nasta Infinia ahí? En la última. ¿En la última? Gracias. ¿Completamos? Sí, lo vamos a llenar. ¡Gracias! Bueno, como vieron paré en Caleta Olivia a cargar combustible. Me puse este otro cuellito más abrigado arriba del Buff, de los Buff de Travelers, que de paso, si quieren pasar a comprar por acá les dejo la roba, es mi marca de ropa. Por ahora tengo nada más los cuellitos, los Buff de distintos modelos, hay tres. Justo estoy usando el Celeste. Y la verdad es que están muy bien para cortar el viento, pero ya con el frío que hace en esta zona, estaba sintiendo frío en el cuello, así que me puse este, que es más bien de Polar también, arriba del Buff. Y ahora tuve que frenar de vuelta. Estoy en la localidad de Fitzroy, a 70 km después de Caleta, a ponerme hoy también lo mismo, otro Polar abajo de la campera de moto y arriba del abrigo térmico que tengo, porque la ruta se puso, pero cambió así. Al salir de Radatili cambió muchísimo el clima, está súper fresco, así que viene siendo un poquito dura la ruta por el frío y el viento también cambió, el viento está bastante más fuerte. Vamos a hacernos ahora un cafecito para levantar un poquito la temperatura y continuar. Estamos a media mañana, son creo que las 10 y 20. Música Los próximos 390 kilómetros se van a ser eternos. La Ruta 3 abandona su recorrido paralelo al Atlántico para subir en altitud dando ingreso a una meseta tan extensa como monótona en su paisaje. Un escenario interesante, ya que hoy en día estamos acostumbrados a ser sobreestimulados visualmente con nuestros celulares y con super efectos especiales en películas. Tanto es así que olvidamos la belleza de lo simple y el espacio para la reflexión. Estos extensos kilómetros, que solo contienen algunos arbustos y escasos relieves, nos invitan a poner en práctica el psicologasco y descansar por un tiempo de tanta estimulación visual. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Quiero decirles que en estos momentos el cansancio es total. Me falta, estoy en el último tirón, estoy en Puerto San Julián, me faltan 160 kilómetros hasta el lugar al que estoy yendo, que ya les voy a mostrar. Es muy bonito, por lo que he visto en fotos, no lo conozco. Y bueno, paré a ser la última parada acá en Puerto San Julián. Ya almorcé en 3 cerros, creo que se llama, o 3 arroyos. Ya almorcé, así que ahora nada más me voy a hacer un cafecito y voy a comer algunas galletitas, como para recargar un poquito de energías y continuar. Vengo muy bien, no tengo sueño, no tengo el cuerpo cansado. Lo único que me está molestando es, bueno, más temprano el frío que hizo y ahora está habiendo mucho viento. Y este casco, casco de enduro, como saben, tiene la visera, que si bien me gusta mucho porque al ir andando el sol no me pega tan directo en la cara y no me castiga, pero sí me viene castigando el viento y aunque no parezca con el parabrisas corto que tengo, vengo trabajando mucho la cervical para sostener la postura del casco en una visión recta con la ruta y eso me está liquidando y fatigando muchísimo, muchísimo el cuello. La verdad que las últimas 3 veces que frené lo único que tenía cansado era el cogote. Así que nada, vamos a hacernos un café mientras descanso un poquito el cuello y continuamos el último tirón. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, pregunté Le pregunté a Dante que es el dueño de las cabañas Me comenta que la primer capital de Santa Cruz De la provincia fue Puerto San Julián Que luego de unos años No se hace cuantos años Pasó a ser Río Gallegos Que evidentemente es la ciudad más grande de la provincia Y pasó a ser la capital Pero inicialmente, originalmente La capital de la provincia es Puerto Santa Cruz Y bueno, ahora estoy yendo hasta la Anónima Que es el super principal de la Patagonia Donde están los mejores precios Voy a comprar, ahora les voy a mostrar Que voy a comprar para variar la escena Como les dije Y recién pasé al lado de las cabañas Y una canchita de fútbol Los vi, hay unos chicos jugando Y cuando pasé con la moto Se volvieron locos y saludaron Me reconocieron ahora Sin la moto, sin el casco Sin el traje, sin todo Y me invitaron a jugar Así que vuelvo a hacer las compras Y me meto a jugar un picadito de fútbol Yo saben que Mis dotes deportivos están en el tenis Yo soy profesor de tenis Con las piernas no lo están Pero vamos a hacer lo que se puede Bueno, por el momento llevo huevo, papa y manzana Me llevo un poquito de fruto De las manzanas para el desayuno de mañana Los huevos también Son para hacer la tortilla de avena a la mañana Y la papa es para la comida de hoy La idea es hacer milanesa con papa al horno Tengo esa comida en la mente hace varios días Y de paso aprovecho y les muestro un poquito Lo que están los precios esenciales acá En la Anonymous en el Sur Por ejemplo, si te querés tomar una birra Una Heineken 675 acá ¿Cómo le dicen ustedes a esto? Yo le digo grisines Me recontratenté Y me llevo uno Seguimos viendo un poquito de precio Los dulceleches 368 Son de 400 gramos Y los arroces En 400 500 pesos Acá tenemos un poquito los fideos A ver 400 Pero son los mejores Los Don Vicente Vamos a ver algo un poquito más barato Estos tubrozones Matarazos 280 239 Los coditos de Luchetti Un poquito más barato Algo que vengo consumiendo mucho en el viaje Son el lomo al natural La latita La lata de la Anonymous 410 Está normal Es lo que vengo pagando Bueno, voy a mostrarles finalmente la compra que hice Y cuánto gasté Me compré como les mostré estos grisines Porque me tenté ahora para empezar a comer La idea es preparar unas milanesas al horno Me compré milanesas de carne No había de pechuga Las voy a hacer al horno con un poquito de aceite Y en esta otra bolsita Esto es todo lo que compré en la Anonymous La milanesa la tuve que comprar en una carnicería Porque en la Anonymous vienen bandejas Vienen muchas Bueno, compré 6 huevos Creo que me salieron 250 pesos Me compré un dulce de leche chiquito Porque lo uso con la tortilla de avena Que me hago a la mañana para desayunar Para eso los huevos Me compré también 2 manzanas verdes Una para mañana al desayuno Junto con la tortilla Meto un poquito de fruta Y para mañana durante el día Compré también 3 papas Porque la idea es hacer Papa al horno con la milanesa Una mayonesa chiquitita Para las milanesas Y un jugo Klein para la noche ¿Qué dicen que gasté en todo esto? Comentalo acá abajo Así que con todas las compras hechas Vamos a cocinar ¡Gracias! 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 Bueno, después de 58 kilómetros Sobre el asfalto Se nos termina y arranca el ripio No sé por cuántos kilómetros realmente En Ruta 0 figuran 90 kilómetros de ripio Vamos a ver realmente cuántos son O si son inconstantes Y se van cortando de a tramos Recién casi me llevo puesta Una de las avestruces esas Que hay por esta zona Había pasado una Que ya estaba en la banquina Creí que era la única que había Y como estaba pasando yo Pasa una más Me agarré los frenos Y logró pasar por delante mía Así que bueno Entramos a este ripio A averiguar cuántos kilómetros son Y qué tan bien está Está súper ventoso Espero que estén escuchando algo El viento es lo que viene complicando el camino Porque te saca a veces de la huella Y hay muchas piedras La moto la verdad es que viene muy bien Es tremendo los chapazos Que se vienen escuchando en el curé cárter Las cosas más lisas Así levantan piedras Pongan curé cárter Y bueno Paré para descansar un poquito El hombro Que tengo bastante cansado El hombro izquierdo Para comer algo Y ir al magnífico Paño La campera no me entraba Abriba de la de moto Así que es un invento medio extraño La campera de moto La dejé colgando Desde el agarre del pantalón Calculo que esto me va a abrigar Mucho más que la campera de moto Voy a pasar frío igual Pero espero pasar un poquito menos Así que Vamos a ver cómo nos pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!